¿Qué pasa chileos? ¿Sabías que el diseño de Yarnavi se parece al de otro personaje cancelado? Hablaremos de su historia y de su origen, pero ¿de dónde salió Yarnavi? Este experimento fue filtrado por el ARG, debido a que al poner ciertos audios del ARG en un espectrograma, serían reveladas tres coordenadas distintas. Al ir a una de estas coordenadas, descubrieron una caja metálica que al abrirla encontraron a un hukibu con restos de lana de colores. Estos encontraron también las notas de evaluación de un niño llamado Quinn Navidson, el Yarnavi. En este documento habría una nota pegada del Dr. Sawyer comentando algo sobre el experimento 116. Colocar estos números del experimento en el ARG, fueron desbloqueados ciertos documentos del Dr. En estos descubrimos que el Dr. se dio cuenta de que este pequeño niño Quinn estaba ocultando sus reales habilidades en las pruebas de la Game Station. Muy astuto el ratilla, ¿eh? Me podemos encontrar un diálogo donde el Dr. Sawyer convence a Quinn para que dé el 100% de su rendimiento en las próximas pruebas, en la cual realmente tuvo una muy buena calificación. El otro documento dice que una vez esté transformado en Yarnavi, daría ciertos indicios como de lealtad hacia ciertos miembros del personal de seguridad. Cosa que el Dr. Sawyer utilizaría a su favor, le enviaría una petición para que solamente él tuviera acceso al Yarnavi. De esta forma, él podría educarlo para que solamente fuera leal hacia él. El Dr. Sawyer tuvo éxito con el Yarnavi y éste desarrollaría una especie de dependencia como si fuera el Dr. Sawyer su amo o algo por el estilo. Sawyer decidió eliminar al Yarnavi, con lo cual no fue a visitarlo más, y éste presentó indicios de depresión y de abandono, cual ya no era útil y fue descartado por el Dr. Carmen McKay, cual se lavó las manos y dejó en manos de los superiores el futuro del Yarnavi. Sabemos que no asesinaron porque el 26 de octubre estuvimos en el canal principal de Mob Games Directo, presentando a este experimento 1166 Yarnavi. Una especie de león con una melena que recubre todo su cuerpo, llena de lana de colores. Además que te contaría con unas poderosas patas y garras. Este diseño me recuerda mucho al disfraz que se utiliza en la danza del león china, de que ellos se disfrazan con una especie de león muy colorido, muy llamativo. Cuando lo oí por primera vez en directo, tengo que decir que me impactó un poco de manera negativa, ya que esa cara amigable no me cuadraba mucho. Aunque es cierto que cuando abrió su boca me dio bastante mal rollo y me recordó mucho, por cierto, al concepto que podemos encontrar de Bendy en los archivos de Bendy and Take Machine. Y esto de ver cosas que no me cuadren mucho de Poppy Playtime es una cosa que ya me ha pasado a partir del capítulo 3 bastante frecuentemente. Yo lo chaco también a que posiblemente es debido a los cambios de la desarrolladora durante estos años. Tema que trataremos mejor en este vídeo de aquí, así que suscríbete si no lo estás para estar al tanto. Hace unos días Mob Game explicó una foto de Halloween estilo Trick or Treat, donde salían tanto los Smiling Critters como los Nightmare Critters. Pero hay algo en esta foto que puede pasar desapercibido, y es que en el tejado de una de las casas del fondo se puede ver la caja de Voxiboo. Lo cual podría significar que posiblemente también Voxiboo vaya a salir en el capítulo 4. ¿Qué pensáis? Como el paso de los días y también quité investigar un poquito sobre la historia de Yarnavi, y tengo que decir que mi opinión negativa sobre él ha cambiado e incluso ya me parece un personaje interesante y que incluso me gusta. En Discord estuvimos hablando sobre este personaje y puede ser que se parezca a Zuni Budi, cancelado que pudimos ver en el capítulo 2. Un león como Yarnavi con una flor como Zuni Budi, la verdad es que no tiene mucho sentido. Si nos fijamos en las caras, sí que puede tener un aire por el estilo. En este vídeo te explico mucho mejor sobre Zuni Budi y los personajes cancelados. En esta lista te dejaré toda la información de Poppy Playtime capítulo 4 junto con su gameplay. Suscríbete al canal si no lo estás para no perdértelo. Y ya sabéis, a seguir bugeando.